Avanza el torneo de minifútbol categoría abierta cancha Polipolvo 2019. La programación inicia hoy con la octava fecha, dos compromisos. A las 7 de la noche La Fuente frente a la Academia por el Grupo B. Por el Grupo A a las 8 y 20 Fermar frente a los de 1 por el Grupo A. La programación continúa este viernes de nuevo con dos compromisos a las 7 y 8 de la noche. El sábado habrá cinco compromisos a partir de las 4 de la tarde y el último a las 9 y 15 de la noche. La programación se cierra el próximo domingo 4 de agosto con partidos desde las 8 y 45 de la mañana hasta las 9 de la noche. En el Grupo A el líder es Monterrey con 16 puntos, seguido de Zarzal con 15, Melisa Sami con 15, se ve Marcos con 13, se ve Otoño con 12, la 49 con 9 y Chico con 9. En el Grupo A Villa 1 es líder con 18 puntos, Orsa con 14, Eléctricos con 11 es terceros, se ve O Horacio con 11, Nikos quinto con 11, sexto Miraflores con 10, séptimo Flatt con 10, octavo Madpollo con 9 y noveno se ve O Franklin con 9. La valla menos vencida, la líder a Villa 1 con 5 goles apenas anotados. El goleador del torneo es Cristian Machacado de Melisa Sami con 9 anotaciones, seguido de Jefferson Tamara de Madpollo con 8, al igual que Manuel Portala con 8 unidades. Gracias.